Un especial saludo a los que habéis estado siguiendo hasta hoy esta serie sobre metodología, historiografía y teoría de la historia. Hoy toca el episodio 37, es el primero de un bloque último de temas de nuestra serie que tratan sobre preguntas y respuestas cara a lo que tiene que ser el oficio de historiador en este siglo XXI. Hablaremos hoy pues de la fragmentación de la historia como disciplina en tiempos de globalización. Bien, empecemos como es costumbre mía sobre la terminología. Por fragmentación, entendemos la hiperespecialización, la multiplicación de objetos, temas, líneas de investigación. Nunca supimos tanto de tan poco. Y esto es mortal para la historia, lo vamos a explicar. Vivimos, en todo caso, eso es la evidencia empírica, una especie de bing-bang de nuestra disciplina en cuanto a esto, multiplicación de objetos, temas y líneas de investigación. ¿Pasa igual en el resto de las ciencias, de los saberes? Bueno, sí y no. Porque el pasado, que es nuestro objeto de investigación, es único, lo sabemos, ¿no? Y difícilmente divisible, ¿no? De manera que si la realidad histórica se parcela, se altera de manera sustanciosa. Y no es lo mismo lo que pasa con el mundo físico para las ciencias naturales. Por ejemplo, tenemos el mundo, la parte subatómica de la realidad física, la parte terrestre donde rige la ley de gravedad, la parte cósmica en relación con la historia del universo. Y cada una de ellas se suele enfocar globalmente. Es cierto que hay, digamos, intentos de una ciencia del todo, sobre todo la teoría de las tres cuerdas, pero digamos que también existe una física global en esos tres campos de la realidad física, que están bastante o muy separados, ¿no? Aunque todos forman parte de una realidad externa o, digamos, externa e interna, porque formamos también nosotros la humanidad, parte de ella. También es diferente a la hora de hablar de otras ciencias sociales, porque se distinguen de la historia en que existe un observador directo, o un investigador participante, que aporta voluntariamente o involuntariamente la mirada global, cosa que para la historia es mucho más difícil, porque naturalmente no vivimos, no estábamos allí cuando se produjeron los hechos históricos que nosotros investigamos, por lo tanto nos cuesta mucho más tener una imagen global, ¿no? Quiero decir, con todo esto, que tenemos un problema con esto de la hiperespecialización de nuestra disciplina, que es la herencia que dejó el siglo XX al siglo XXI. Mi amigo François II, en 1987, publicó L'Histoire en Miette, la historia en migaja sobre la historia de los últimos anales, pues que se estaban segmentando en diferentes temáticas, etc. Pero en realidad esto no fue solo una característica de los terceros anales, sino fue algo común a toda la historiografía contemporánea. Por lo tanto, rápidamente vamos a abordar la causalidad y la cronología de este proceso creciente de especialización de nuestra disciplina. En primer lugar, cronológicamente, naturalmente, la historia positivista, la historia positivista es parcial por sí misma, es decir, propone un único tema y enfoque, ¿no? Historia política, grandes hombres, grandes acontecimientos, para un historiador positivista no existe esto de la historia total, creo, que todos lo sabemos, ¿no? Es una especie de, les parece, de especulación o un ente demasiado abstracto para un historiador hiperempirista, ¿no? Realmente el gran impulso que recibió en el siglo pasado la hiperespecialización de nuestra disciplina se debe a la escuela de anales, a la historiografía marxista, por dos motivos. Porque la renovación de nuestra disciplina que implementaron se basaba en multiplicar el número de temas, o sea, en nuevos temas de investigación, no tanto, ya lo expliqué en la parte correspondiente de la historiografía del siglo XX, no tanto a un cambio de fondo epistemológico sobre el concepto de historia. Por otro lado, las escuelas renovadoras del siglo pasado plantearon paralelamente la idea de hacer una historia total, pero eso fracasó y fue abandonado finalmente. Como consecuencia, podemos hablar de una primera paradoja, es decir, que en el siglo XX, a mayor renovación historiográfica, mayor fragmentación de nuestra disciplina. Esto llega después, ya desde finales del siglo pasado, a una segmentación vertiginosa de la historia como disciplina académica, como consecuencia del retorno de los viejos temas de la historia, tradicional, que se añaden a los nuevos que introdujo la Escuela de Anález y el materialismo histórico, y también a otro tema. Y es que se fue imponiendo lo que yo llamo un postmodernismo ambiental en el que todo vale, y que ayudó también, no poco, a la multiplicación de la temática de la investigación histórica. De manera que esta aceleración especializada de nuestra disciplina abduce a los novísimos enfoques de investigación que hemos tratado en episodios anteriores, como introducir en la investigación histórica el tema de la oralidad, el tema del género, el tema de la ecología, que al final cayeron en la moda académica de la hiperespecialización y se redujeron, con todo el potencial subversivo que tienen para conseguir una nueva historia más global, se redujeron a una simple especialidad, bueno, que no es poca cosa, pero somos mucho más ambiciosos en cuanto a nuestro objeto final de reconstruir lo más globalmente posible el pasado de la humanidad y de la no humanidad. Por lo tanto, esto nos lleva a una segunda paradoja, es decir, que actualmente vivimos un auge de la bibliografía, de la fuente, del acceso rápido vía internet a la bibliografía y a las fuentes, y por otro lado a la caída, que se nota en una buena parte de los nuevos historiadores, de ese sentido, en nuestro caso diferido, de la globalidad, que es, diría yo, obligatorio para un historiador que se precie. Es decir, que cada vez más los árboles nos impiden ver el bosque. Es como si los historiadores fuéramos en una autopista en dirección contraria al movimiento histórico actual, que como sabemos es de aceleración, no de la fragmentación, sino de aceleración de la globalización. Por lo tanto, en estas paradojas nos movemos y debemos tener la lucidez suficiente para saber que es imprescindible contrapesar la fragmentación de nuestra disciplina. Es decir, yo creo que la gran tarea pendiente del historiador del siglo XXI es ir más allá de esta hiperespecialización, y esto es la razón de ser del nuevo paradigma historiográfico que proponemos y que practicamos, y eso se ve ya, pues, en el año, va a ser 20 años, en el año 2001, en el punto quinto del manifiesto historiográfico de Historia de Debate, que titulamos significativamente contra la fragmentación. La primera obligación para un historiador consciente del siglo XXI es tomar conciencia de la parte negativa que tiene la hiperespecialización de nuestra disciplina, porque tomar conciencia de un problema es resolver el 70% de ese problema, se ha dicho, y con buena parte de razón, y por lo tanto, poner en duda eso de que por el hecho de que haya mucha bibliografía, todo va bien, no todo va bien, porque eso es bueno, pero también es malo, porque se pierde la coherencia y la unidad de nuestro objeto, y porque cada vez resultamos más derrotado con ese, en cuanto a conseguir ese objetivo de reproducir la globalidad de nuestros objetos de investigación. Urge, por lo tanto, reunificar la disciplina de la historia, el nuevo paradigma, ¿será global o no será? Porque, ¿qué pasa? Que si no avanza en general la globalidad de la historia que se escribe en este siglo, pienso que fracasarán otras propuestas nuestras, que, en fin, que tienen ya un consenso amplio, al menos en la parte más dinámica de nuestra disciplina internacional, como, por ejemplo, redefinir la historia como ciencia con sujeto, como, por ejemplo, la relación pasado-presente-futuro, como, por ejemplo, hacer una historia más pensada, como, por ejemplo, sin abandonar la vieja interdisciplinariedad, avanzar hacia la nueva interdisciplinariedad, y al final, como se dice al final, en el remate de nuestro manifiesto historiográfico, nuestro objetivo final, es decir, conseguir, lo decimos con estas palabras, una nueva primavera para la historia dentro y fuera de la academia, porque debemos tener claro que, como todo lo humano, las disciplinas también mueren. Bien, yo, para saber más sobre cómo responder a la parte problemática de la fragmentación de la historia, os sugiero volver, si los habéis visto, o ver por primera vez el episodio número 23, sobre historia vista con historia global, los episodios número 24 y 25, sobre historia digital, el episodio número 26 de esta serie de vídeos breves sobre la historia mundial, sobre la historia globalista, como ahí decimos. De una manera más sistemática, esto de lo que estamos hablando hoy, pienso, está más ampliado en el vídeo de mi conferencia en el tercer congreso internacional de Historia de Debate del año 2004, que lleva por título Historia de Debate, un paradigma global para la escritura de la historia. Bueno, por hoy nada más, el próximo episodio versará sobre la enseñanza de la historia en el siglo XXI. Me despido, sin historia no hay futuros. Ánimo y a seguir trabajando.